Culmina el certamen académico Misión Conocimiento con la participación de 16 escuelas primarias del municipio de La Paz, destacó Sara Cecilia Díaz Castro, directora del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología en la entidad. Destacó que debido a la respuesta favorable y entusiasta, ya se piensa en realizar el concurso a nivel estado. Estamos muy contentos porque hemos concluido con el concurso académico Misión Conocimiento, en donde se registraron 16 equipos de diferentes escuelas primarias, llegando para pelear por el tercer lugar la escuela Aira P, y contra la primaria Gregorio Torres Quintero, pero la primaria Gregorio Torres Quintero inscribió a dos equipos y el otro equipo llamado 11-12 llegaron a la final junto con la Niños Héroes, quedando en primer lugar la Niños Héroes. Estamos muy contentos porque ya se está programando hacerlo el siguiente año a nivel estatal. Sara Díaz Castro reconoció el impulso de personal docente y padres de familia por fortalecer y apoyar a los estudiantes en estas actividades académicas que coadyuvan a su formación.